¡Ah! Bien. Así me gusta más. ¿No crees que sean pareja o sí? No son pareja. ¡Ah! Mírala bien. Definitivamente este es el templo. Bueno, parece que se trata de la Piedra Chintamani. Debe haber una entrada oculta en algún lugar. Espera, a este tipo lo he visto antes. ¿Tiene algo que ver con los brazos? Parece como si tuviera algún error. Debo llegar arriba. ¿Pero cómo? Parece que los lugareños todavía son en este lugar. No queda mucho de esos brazos en la ruta. Espera, voy a mirar esta cosa más de cerca. ¿Seguro? Yo te esperaré aquí. Bien. Muy bien. ¡Muy bien! Gracias. Dios, qué afortunado. ¡Muy bien! ¡Vamos, admítelo! ¡Estás impresionada! Lo estoy. Te daré una banana. ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy bien. ¡Ah! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Listo. 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 Muy bien. Vamos, queda una cuchilla. No mires abajo, no mires abajo, no mires abajo. Cuidado. ¿Y ahora cómo hago para abrir ese ojo? No, no, no. Solo tenemos que ajustar ese otro reflector. Voy en camino. Bien, eso es. Ahora sí. Voy en camino. Estoy bajando. Voy en camino. O sea, ¿el secreto de Shambhala está en la carganta de este tipo? Creo que sí. Voy en camino. Voy en camino. Voy en camino. Esto es increíble. Chloe, ya sé dónde está. Sí, justo aquí. ¿Ves la forma de ese pico de ahí? Ahí está. Ahí está. Lo que significa... Dame tu espalda. Lo que significa... que la entrada de Shambhala debe estar justo aquí. lo logramos. Lo hicimos. Lo hicimos. Lo hicimos. coordinador. Lo hicimos. Lo hicimos.